Buenas amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hablamos de un nuevo código de avería. Vamos avanzando en esta temporada a un código de avería, un vídeo, para no andar divagando y que sea tremendamente práctico. ¿De qué código vamos a hablar? Del F79. Bueno, este está relacionado con el sensor de temperatura del acumulador. Vamos a ver si está bien, vamos a comprobarle, vamos a mirar que esté bien conectado, siempre lo digo, el conector, que esté hasta el final, que no esté averiado, el cableado, vamos a mirarlo, que esté en continuidad, que no haya ningún corto en dicho cableado y en los mismos conectores. ¿Vale amigos? Chao.